La agencia de fotografía y video ubicada en Torreón presuntamente estafó a más de 10 personas. Los clientes pagaron anticipos de 5 mil a 20 mil pesos, sin embargo, a la fecha no han recibido sus materiales. Al menos 10 personas fueron presuntamente estafadas por una agencia de fotografía y video que opera en la ciudad de Torreón. Los afectados relataron ante las cámaras de telediario que una agencia de fotografía y video los estafó pues luego de pagar cantidades que van desde los 5 mil hasta los 20 mil pesos, no les han entregado el material correspondiente pese a que ya pasaron meses desde el día del evento. Me pasaron mi cotización, pagué, me anticipo en un solo pago. Les he estado mandando mensajes para programar lo que es mi cita para el PREC 15, porque es para una fiesta de 15 años. No me contestan, me dejan en visto, se tardan días en contestarme. Entonces, para esto yo hace días veo en las redes sociales que empiezan a hacer publicaciones pues con muy malas referencias respecto a este estudio fotográfico. Entonces, ya voy personalmente al domicilio del estudio y pues coincido con varias personas que ya contrataron su evento, que ya fue su evento y no les han entregado nada de material. Berenice Flores, una de las presuntas afectadas, detalló que al ver en redes sociales que otras personas comenzaron a quejarse de los servicios de esta agencia, decidió acudir para cancelar su contrato y exigir el reembolso de 5 mil pesos por el concepto de adelanto. Sin embargo, el dueño de la agencia fotográfica no se ha hecho responsable y mucho menos le ha regresado su dinero. Estamos hablando de personas que su evento fue en febrero y a esta fecha no les han entregado nada, personas que les han entregado en partes, trabajo de muy mala calidad. Entonces, la verdad, yo ya no me sentí confiada conseguir con este contrato. Entonces, por lo cual me presento, hablo con el dueño, con Mario Ángel, para pedirle que me haga un reembolso de mi anticipo y él me da un escrito a mano, sin formalidad, donde incluso me pone que me va a pagar hasta el 27 de septiembre y en abonos, cuando yo a él le pagué todo en una sola exhibición. Entonces, realmente las personas que se están quejando que no es una, ya son varias. Finalmente, señaló que ya existen demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, pero que de poco han servido, pues la agencia sigue promocionándose en redes sociales, por lo que siguen ofreciendo sus servicios. Con imágenes de Rolando Ramírez, informó para Telediario Etna Juárez.